Aquí no se puede estar, caballero, no quieren a nadie en la pasarela, vamos, vamos. Va, caballero, haga el favor, vamos. No puede estar aquí. No quieren que esté nadie, no quieren que esté en las caras. Queda usted, se tenga de la cámara. Vamos, vamos. Mira, tienes que ir para atrás, eh. Mira, tienes que ir para atrás.